A ver cuantas pases tiene el... Tiene 4 Vamos a ir un momento atrás Cinemáticas, voces Ah, en las voces en la galería No me quedan más Bueno, menos tengo más vida, ¿sabes? Porque si me voy a enfrentar contra Pico Daimakyu El rey demonio taca ¡Vamos! Voy a cambiar el título ¡Vamos! 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 Voy a disfrutar como un enano Y no lo tengo que... No tengo que... Ahí está... Esto... Pregunta ... Vas a apagar porque le has hecho a Krilin La otra vez no pudiste hacer nada, te gusta perder, ¿no? He comido bien desde entonces, estoy como nuevo Me gustaría comprobar eso personalmente Bueno, se viene Combatico Sigue vigilando Aplausos Uy, pasado Qué pena, soy demasiado fuerte aquí Nadie en este mundo puede ganarme Pudo No flipen, eh Uy Bueno, no quería pegar esa punta Bueno, no quería pegar esa punta Bueno, le he dado No Bimba Te ha gustado, eh Ahora bloqueo Vamos A la primera Oh Mi señor, no puede ser Está muerto, también se ha agregado a Pandereta ¿Qué ha podido pasar? ¿Pandereta? Aterriza a la nave donde Pandereta fue derrotado Voy a machacar a ese tipo personalmente Mi señor, las bolas del dragón ¿Qué pasa con ellos? Hay un grupo de cuatro bolas que se dedica a otra bolas Así que no somos los únicos que estamos ruindo las bolas, eh ¿Qué hacemos, mi señor? Que no cuida el párido, tengo uno aquí Primero vamos a castigar al que se cargó a Pandereta y a Sinbad Bueno, Sinbad No Sinbad No creo que me den una S Me darán una A, una B O algo así O una C Ahora pierdo Bueno, debería perder O me gana ¿Qué hace? ¿Cómo me voy a comer esto? ¿Me estás escuchando? ¿No voy a ver aún? ¿Cómo? ¿Qué pasa el pelo? Yo no veo nada Mira arriba Madre mía Sí que ese es el que se ha eliminado a Pandereta y a Sinbad ¿Esto es el que se ha eliminado a Pandereta y a Sinbad? No, 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 no Un muevo que tres casi de rojado A demonios ¿Eres el jefe del tipo que mató a Krilin? ¿Eres un artista marcial? Estás derrotado a los dos de Mr. Pander Que se hace que a su padre me la reparte Ah, ¿te ha identificado a Pandereta? ¿Wales un artista marcial? No, 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 no. ¿De qué pasa el rey demonio? Ay, ¿de dónde se hace que me voy a comer esto? Sin embargo... No se puede tener que esperar No se puede evitar Cuando veo un luchador siempre me entran ganas de cargármelo. Aunque sea un pequeño insecto como aquí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ey! ¡Kamekuju no Han! Muchos meses después... Perdón, ya cayó. Ah, mira, ya puedo regular, 160. A ver si carga, porque no veo yo los espectadores, ¿no? Ahora. Bueno, pues perdonad, pero no sé por qué. Se ha caído, la salió a desconectar y pues nada, vamos a seguir. Lo veo. Uno, dos, tres. Uno, dos ¡Mierda! Para ganar, ¿eh? Se ha caído y no podía hacer nada No reconectaba y lo he tenido que parar yo Y reconectarme ¡Vamos, Goku! ¡Uy! Ya casi está ¡Mierda, otra vez! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Levanta! un golpe uno un maldito golpe un golpe tío le he quedado un golpe bimba Vale, fase 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No me hagas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ¡Pimba! Golpe el Más o menos vamos igual Vida, más o menos Vale, momento de la quinesis otra vez Joder, me sabía más obvio o más mal, tío Me han caído del efecto ¡Histome! ¡Oh, oh! ¡Yok taeta! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡No! ¡Hah! ¡Huá! ¡Gurreo! ¡Gurreo! ¿Otra vez? . . ¿Otra vez? Yo me he perdido un Kame Cago en todo Me he cabreado No puedo En el último fragmento Se motiva y ahí no hay quien lo pare Aquí sí, aquí ¡BIMBA! 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 ¡BUI! ¡BIMBA! ¡BUI! 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 No, no me hagas telekinetic Lo tenía casi antes Pero tío, no sé qué ha hecho que me ha marado Le quedaba una raya a él y un cuarto de vida Y me ha bajado el cuarto de vida Maldito pico Joder Yo, no sé, no sé Yo, no sé ¿Ves? Eso Mira, me acaba de quitar un cuarto de vida, así Y yo tenía Fíjate toda la vida que tenía antes Me ha metido el contra Y me ha reventado Yo, tío, otra vez No Escucha, no sé cuál va a costó más ¿Qué? Está un paipa y es que me costó Madre mía, que mal lo pasé con ese ¡Ay, tío! ¡Pimba! ¡Ay, no! ¡Que me he equivocado! Bueno, le he metido dos Al menos Le meto tres más Y cinco Estamos en paz ¡Viva! ¡Viva! Sí, más o menos Es sencillo Lo que pasa es que Si te engancha algún combo de los suyos Que a lo mejor te quita Un cuarto de vida Con un puñetazo Pues claro Te baja la vida O sea, qué cosa mala Aunque yo me la he duplicado O sea, yo me he aumentado la vida Vale Cinemática Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha roto la defensa! ¡Qué hijoputa! ¡Me la he vuelto a romper! ¡Tío, claro! Eso es un rompe... ¡Pimba! ¡Vamos, abuelo! Que me estás trayendo suerte Que me lo venzo Vale Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y ahora Te revirta Bueno, me revirta Lo que viene haciendo A ver, me gustaría matarlo Con un Kame Para que no nos vamos a engañar Pero bueno ¡Oh! Sí, 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 sí Lo mató con un Kame Pero vamos Gracias, abuelo Tu energía me ha llegado Lo malo es que no las casas Eres bastante valiente Para ser un humano No Vosotros no hay Sachs Siempre 100% Eso si... Pero ¿tú no es lo que hace falta Para expirar esto? No... ¿Qué tal? Pero qué? ¡Qué tal! ¡Ajjame! Y aquí está ¡Dos ¡No! ¿Le ha dado? Sí Parece que es lo máximo que puedo aguantar como humano Tu corazón se ha detenido Me habría sorprendido que yo veis Pues me quedo con la bola Bien hecho, mi señor Ahora vamos a por los que están rubiendo en la bola de la onda A por ellos Y pronto recuperas, eh, juventud ¿Estos qué hacen? 9-2 5 veces he muerto, ¿ves? Lo que no lo he acertado yo Ah, no tengo, tío Vale 12.000 la siguiente mejora de vida Joder, qué vieja Comprobando la memoria Vamos, me quedan 9-3 y 9-4 creo que son Me quedan dos fases más Vokenshite stage o Porro Ahora lo tira al lago. Que tío, mira que volver había así, como así. No he podido hacer nada contra este tipo. Tikal es un auténtico monstruo. ¿Conoces la torre de Karim? ¿La torre de qué? ¿Cómo? Te puedo decir dónde es. ¿Me puedes llevar? Estoy demasiado molido para ir solo. Hay un médico, vale, te llevo. Tienes que invitarme a comer o no. Ya, Jirovai, es que ha salvado mucha gente, ¿eh? El maestro Rosy y tu alumno estaban buscando la cola para liberar. Mientras ponía a Tenshinhan a dormir para que no interfiera, maestro no se ha utilizado la técnica de su maestro. Van a encerrar a Piccolo, pero falla y muere, ¿correcto? Incluso Chaus muere en intentar impedir que Piccolo cumpla su deseo. Tenshinhan todavía paralizado por la técnica del maestro Rosy y no puede hacerle frente a esta nueva amenaza para el mundo. Bueno, sabemos que ahora va a pedir que nos recubenezca. Ahora pide todo ese. ¿Qué deseo? No es mejor que la hiciera ser tan poderoso como antes. La primera vez que me hacía en la fuerza en la que me hacía mucho. ¿Dónde está? ¿Puedes hacer eso? Sí. Lo que es fácil. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es esto! ¡Esto es el poder de la pobreza! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Esto es el poder de la pobreza! ¡Esto es el poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Cierto! Se me volvió a olvidar. Tengo una mala memoria. Zenro no está muerto, ya no queda nadie. Esto es increíble. Me tiré el mundo y me tiré el mundo y me tiré el mundo y me tiré el mundo. Pero este le ha dicho que no puede sentirse nada. Para enterarse de que el maestro Rossi ha muerto, Goku decía arrepiar su vida y la intentase solo a Piccolo. Tal vez la determinación le da algo ultra divino. Una medida venida a salir del poder oculto de cualquiera que surgiera para recuperarla. Toma ya. Vi una figura de Oztaru súper chula, tío, que molaba un montón, que seguramente algún día me la acabé pillando. Pero que era como mi micro, más o menos, ¿sabes? Mi poder. Noto cómo corre por mis venas. Ahora me siento diferente. Me siento muy bien. Me gozo el poder, pero siento una gran calma. Me parece que hayas tenido nada. Perdona por aguarte la pista, pero tenemos problemas. ¿Qué pasa, Green? Alguien llamada de Higgan está ahí en donde salga contra Piccolo. Higgan. Y la está pasando bonita. No tienes que sentirme muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puedes notarlo? Voy a notarlo. Creo que esta vez puedo hacerlo. Me apostaría por eso. Buena suerte. Buena suerte. Allá voy, Tenzinhan. Guay. Hola, qué figura más guapa. No, no, no. ¿Se me oye bien? Ve. Vamos a ver si había algo de esto. Es que mira. Tengo todas compradas Pero me queda esta, queda de 15.000 Y esta era 20.000, tío Que putada Si no hubiera comprado tonterías, tío, el otro día Porque compré cosas Me gasté 12 o 14 En eso Bueno, última fase El rey demonio ataca, vamos a tener que hacer Toda la fase de nuevo, así que Y muchas gracias a Sumistrip, ¿vale? Que lo tengo, que hace 11 horas se suscribió Pero hace 11 horas yo no estaba en directo Te lo digo ahora, muchas gracias Bienvenido a la familia Y bueno, tenéis ahí activo, ¿vale? Lo de los puntos, por si queréis preguntar cositas y demás Solo un golpe, pero ¿qué has hecho, Goku? Nunca tuviste esa clase de poder Ahora más enfadado Tienes que ver muerto, pero vienes y me desafías No voy a venir primero a tomar un lugar con vosotros No, coño, ayer me dolió la mano, de verdad Eh, si estás en directo Lo sé Bueno, pues de mí se puede decir lo mismo No tengo tiempo para esto, me llevas en 5 segundos No lo sabía, nada, no te preocupes No se te va a ver más Se verá 720 es una resolución muy buena Y no fuerzas del ordenador 1080, yo puedo Vale, pues tengo un bicho La gente que tiene bichos Que hay mucha gente en los juegos A 1080 Y aún así cuando llegas al afiliado Que tú ya lo tienes Te deja A las demás personas, ¿vale? Cuando emites Le puedes bajar la resolución Puedes bajar a 480, 3... Ah, 260 o 100 no sé qué Madre mía, no me acuerdo ni la resolución 480, 360, 160 Entonces tú no te preocupes Eh, yo te digo que 720 está muy bien Es una calidad HD Y se debe haber de maravilla Espero que me estés preparado para mañana Bueno Pase 1 Vale, pues combate Reis, te quiero Sabes que te quiero Y en salida lo mismo Vale, primer ataque mal O sea, tú Ahora lo vapuleo Tú ten en cuenta que Como tú lo quieras ver No, me enganchó Como tú lo quieras ver, ¿vale? Es el juego Luego, cómo lo entres Y cómo le haces la salida Pero te lo explicaré luego mejor en un audio Para que no tengas duda Pimba Bueno, tengo 11.000 A cuando llegan a 12 Uy A lo mejor nada No No, me ha vuelto enganchado ¡Ah! 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 ¡Yuttering! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy Membrero! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hmm, mira! Hombre, yo te digo que 1080 en un ordenador con un juego que va a 1080 es algo complicado O sea, es forzarlo mucho Y tu ordenador es un poquito antiguo, por eso es mejor bajarlo a 720 Y tú aparte, luego, antes de emitir, te tienes que ir al juego que sea gráficos y bajarlo a algo normalito Sabes, que se vea bien, pero que no te consuma mucho ¡Se acabó! Ahora se carga todo el escenario Ah, por cierto, el examen que tanto decía me ha salido muy bien, el de que el otro día, ayer os lo estaba diciendo Y yo creo que está aprobado, la verdad, porque ya en la parte teórica tengo 2.5 Y me falta la otra parte, así que seguramente ya tenga esa asignatura quitada Y el lunes tengo la entrevista de lo de las prácticas Y luego tengo un poquito más de cosas, pero la verdad es que estoy bastante contento Ha sido un cambio muy fuerte en mi vida, la verdad, pero estoy muy contento porque lo necesitaba Pero no sabéis cuánto O sea, ya vaya mucho tiempo que más Uy, que tiro esto Ha, 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 ha No, no, no. No, no. No hay que ser. No. No, no. No, no, no. No, no. Te lo rompon. Te lo rompon. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Deja! Estamos con los ataques de la moto. ¡Vale! 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 Hey, mi rey, ¿cómo vas? Hombre, bienvenido a Team Boy. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Team Boy, para quien no lo conozca, es el Hombre de Warhammer. Lo veo. ¡No! ¡No! Sí, tío, te he pillado por aquí y me dije, voy a pasar un ratito. Pues bienvenido, tío. Ya está. Sí, como te pillo, te pillo una vez, ya está en golpe. ¿Ves? Me lo he dado tres veces. Sí, sí, cualquier fallo y fueres. Fíjate ahí. También tienes que tener mucha suerte, que no hagas ataque mucho, ¿sabes? Porque la llevas clara. ¿Lo veo? ¡Venga! ¡Venga! ¡No, levanta! ¡Venga! No, me han hecho Voy a cargarme los Kame Vale, voy a cargarme los tres Kame Fin No, 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 no No, 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 no 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 Tío, nunca lo he visto tan bajo, tío No, 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 no No, 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 no joder otra vez la madre que le trajo mamá piccolo es que como te es que Dios es muy jodido de esquivar mira ya está hay alguna manera de hacer un directo privado en Twitch no me acuerdo había una forma emisión privada o algo así pero yo no o sea yo lo he intentado hacer pero no me ha salido no sé si a alguno le ha salido alguna vez no me ha salido de esquivar ¡No! 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 ¡Ta3a! ¡No! ¡Ya! ¡Italia! ¡This is so good! No. ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Oooaah! ¡La hum okay! ¡No! Apera, me ha dado dos veces! ¡Escar! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Oaaah! ¡Oaah! ¡Me va a dar la depresión con este juego! A ver, con este... con este empiezo y me gusta. Uy. ¡Ooooh! ¡Un maldito! ¡Te aclame! ¡Oaah! ¡Uah! ¡Gh! ¡Aaah! ¡Te aclame! ¡Aaah! ¡Oaah! ¡Te aclame! escucha manqueada no seas cabronazo que escucha que no soy manqueada que juego jodido estuve una hora y media de reloj con tau pai pai ya lo sé hombre que estás de coña ¿cuánto valía? ¿15.000 o 12.000? es que si vale 15 me compro la nueva mejora eh muy buena el meru el papi de piccolo El papi piccolo ¡No! Ya mucha suerte hemos tenido Mucha suerte teníamos ya No, no, es jodido Lo siguiente ¡No se los hagan! ¡No se los hagan! Hola ¡No se los hagan! La Evo, no seas cabrón ¿Qué hagas aquí, no? No puedo, tío Si llego a 15, me compro la mejora Es que me da, o me da uno Ah, es que no lo he configurado Le voy a hacer lo configurado Vale Super Madre mía Vaya coincidencia Que no le hagas el chantaje ¿Un poco solo? Madre mía El Naivote es como el primo Es que me engancha uno Bueno, de salud Ahí voy yo con mis cosicas Pero bueno, me engancharon bien Cuando ya me curé La verdad es que me supieron arreglar Dentro de lo que cabe Y bien No No lo he visto, tío No No ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo! ¡No! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! Ahora me encanta esta dinamática O sea, si los que han visto la serie Saben a cual me refiero Que es el segundo No, es el Si, es el segundo ataque que Goku se inventa Que es el puño de dragón, pero este es el puño de mono Y mono un puñado Ahora, ahora Por favor, que alguien haga un clip Que alguien haga un clip El grito de los Zaru ahora Míralo Es que ese, 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 esa, es esto Que bueno, tío Eso es gracias a vosotros que me habéis dado vuestra energía Sonido de nuevo Yo creo que yo creo que esta ¡Ahí estás tú! ¡Qué grande chino! ¡No es normal! ¡Si me has reventado! ¡Creado a Yoyo también! ¡Gracias chicos! ¡Sois unos grandes! ¡Eres increíble! ¡Estoy asombrado! ¡No sé! La verdad es que estoy hecho polvo. A partir de ahora voy a entrenarme más en serio que nunca. Y si esto sigue así, vas a dejarme muy atrás. No dejaré que me venzas. Parece que está dormido. Te tiene que haber dado una URL y la puedes pegar. No puedo creer que Ayo vencí de ese monstruo. Sí, es increíble. Y tenemos una historia estupenda para contar. Hola, es la transmisoria de la red. Escuchen, ¿pueden decir a todos que ya pasó el peligro? No, ha muerto. Lo derrotó. ¿Quién? ¿Usted quién cree? ¡No estoy de claro! Aquí mismo, pégale aquí y así lo vemos todos. Yo lo puedo ver, espérame. No, no, lo arreglo yo, no estoy de claro. No, no, lo arreglo yo, no estoy de claro. No, no, lo arreglo yo. Un aperto y rinder el rato, Y hasta el rato. Pico, Pico, Pico. Pico, Pico. Un aperto. ¿Qué? ¿El barto de la barto de la barto? Y el otro, que también está, me sale uno de chino, me sale el de chino 2. Y el otro, que también está, me sale el de chino, 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 me sale el de chino. hola sakura bueno a ver os ofrezco si se quedan guardados en el canal no, 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 no llega tarde, se ha acabado este se ha acabado ya a ver, os ofrezco para así no cambiar de consola y en vez de tu hospital os pongo otra cosa no puedo ofrecer el Luigi's Mansion 1 o el Animal Crossing que os aparece cual os apetece va a verlo va a echarnos una risa ya que estamos ahí Animal Crossing es que me salve ese maldito de Top Lock vale, un Animal Crossing quien más escribirlo ahí por el chat Masako Nozawa es una mujer increíble que lo sepas por poner esas voces a nuestros personajes favoritos que sigan muchos años más con nosotros yo quiero el Luigi un Luigi un Luigi y un Animal Luigi dos Luigi o amigo Fushi que están por ahí vamos a dar al Luigi ahora hostia bueno, bueno, bueno muchísimas gracias ese chino por esa suscripción y muchas gracias a Sakura por eso es cheer que porque no me sale la otra notificación bueno aparte gracias a vosotros por estar ahí viéndome gracias a mi brother por dejarme el juego pandereta desbloqueada en el torneo mundial y chino no tiene por qué darlas mi madre y mi abuelo que me han criado y mi padre y mi hermano bueno, me han criado mucha gente para que no vamos a mirar me dijeron siempre y yo creo que es así hay que ser así y en el trabajo también soy así es de buen nacido ser agradecido no cuesta nada decir unas bonitas palabras así que muchas gracias chino y bienvenido a la super familia aunque tú ya estabas pero otra vez bueno, pues ya hemos acabado este juego a ver para que veáis que esto esto es original aquí no hay no hay tongo está ahí el mando que se jode a ver espérate que estoy muy cerca y no me pique ahí está menú de Wii o sea, voy a volver vale es pulsar CD la cajica y eso lo vamos a hablar y eso lo vamos a hablar